en sus pantallas donde se registra ese fogonazo, se alcanza a percibir mucho de lo que fue a esa hora de la mañana, esta fuerte explosión y eso es lo que viene por supuesto después de ella, la caída de los vidrios, la forma en que salen estos dos porteros, averiguar exactamente qué fue lo que sucedió, porque obviamente a esa hora de la mañana una ciudad tranquila, no se esperaban encontrarse con semejante explosión, lo reiteramos, una explosión de cerca de 50 kilos de anfo instalados en un carro Swift aquí en la carrera séptima de Bogotá, nuevamente las cuatro cámaras registrando el momento exacto de esta explosión. Ahí se ve cuando entra bastante polvo, una nube de polvo cubre entonces la recepción de este edificio en la cámara izquierda superior y pues se ve en los otros, en la parte inferior izquierda, vamos a ver exactamente el video de la parte inferior izquierda, que es este, el tercer video, pasa el vehículo que nos genera sospechas y unos 8 o 7 segundos después pasa la buseta en sentido norte-sur, este video es la prueba que en este momento tienen las autoridades sobre este atentado que hoy conmociona a Bogotá y al país y que es noticia tanto nacional como internacional porque ya las agencias están desplegando bastante información, precisamente en el edificio donde funcionan las instalaciones de Caracol también está la agencia de noticias F, un consulado de Ecuador y también están las oficinas del expresidente César Gaviria Trujillo. Hay que recordar también entonces Felipe que hay sedes también bancarias, colegios, es una zona bastante residencial, también restaurantes y pues afortunadamente en ese momento no se encontraban personas en ese punto de la capital. Volvemos con estas imágenes Felipe, este es el cuarto video que registra también el momento exacto de la explosión. Van a ver ustedes la forma como se mueve este punto y también aparece ahí en la parte inferior de sus pantallas un portero, un portero que vive y siente lo que se produjo en ese instante. Hay tranquilidad, segundos antes y luego todo es caos, conmoción, pánico y ahí lleno de escombros. Un tapete de escombros queda, son partes de vidrios, de ventanería, de perfilería y lógicamente la fachada de esta edificación que cae al piso y ahí pasa un vehículo. Pues Felipe vamos a retroceder este video al aire para que ustedes conozcan exactamente la forma como se fue transformando el panorama en este punto. Es un lugar que estaba totalmente limpio, totalmente despejado y poco a poco después de la explosión va llenándose de vidrios, de escombros, porque reiteramos una fuerte explosión que no solamente destruyó los vidrios. Miren cómo queda, miren cómo queda exactamente este punto antes de la explosión. Así estaba a las 5 y 37 de la mañana este punto. Como lo hemos reiterado, vidrios, escombros caen y nuevamente les presentamos ya el orden del video para que ustedes conozcan exactamente lo que sucede. Y ahí se produce la explosión y empiezan a caer grandes partes de esta edificación. Son videos en exclusiva de Noticias RCN, cuatro ángulos, cuatro cámaras diferentes. Son las primeras imágenes del momento de la explosión. Lógicamente no conocíamos estas imágenes sino hasta este momento que las tenemos y pues vemos lo impresionante de este carro bomba que fue hoy. Lo impresionante que es, Felipe, que el portero intenta salir para conocer qué fue lo que está sucediendo, pero siguen, continúan cayendo los vidrios, cosa que le... Se devuelve, ingresa nuevamente. Tiene que devolverse porque siguen cayendo y lo vemos en la cámara cómo siguen cayendo los vidrios. Quiso salir a averiguar exactamente qué era lo que sucedía, pero mira, le tocó devolverse por la cantidad impresionante de vidrios que salía. Y ahí se veía cuando volvía a salir nuevamente, cuando ya se detenían, se detenía la caída de partículas y partes además bastante grandes de vidrios, de perfilería, de la fachada, de esta edificación. Él ingresó nuevamente a resguardarse en esta cámara la cuarta, la inferior derecha que ustedes pueden ver. En la superior izquierda ustedes ven al celador. Y ahí ven en la cuarta cámara, en la inferior derecha, el edificio, el celador del portero del edificio cuando sale y pues queda impotente lógicamente. Pues le cuento con Felipe que estas son imágenes exclusivas que tienen noticias RCN y básicamente en estas imágenes se van a basar las autoridades para conocer detalles de este acto terrorista ocurrido en Bogotá. Como estas cámaras hay instaladas en muchos edificios aledaños a este punto y esas justamente también serán utilizadas por las autoridades para verificar exactamente cómo sucedió. Hemos nosotros durante todos estos minutos reiterado que son imágenes exclusivas y cada vez que las repetimos encontramos más detalles de lo que sucedió exactamente a esa hora, 5 y 37 minutos. Son nuevos elementos probatorios que utilizarán las autoridades para determinar los autores, las causas, el modus operandi de estos terroristas que hoy han detonado un carro bomba a las 5 de la mañana, 37 minutos. Nosotros estamos desde muy temprano informándole a los colombianos y al mundo qué ha pasado hoy en la ciudad de Bogotá, cómo se ha desarrollado esta información. Hemos hablado con el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, también con el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, con las autoridades de policía, con las autoridades de salud del distrito. Y ahí seguimos viendo las cámaras de seguridad de los momentos en cuanto a las 5 y 37 exactamente de la madrugada se produjo esta gran explosión en la séptima con 67. Hay que recordar, Felipe, que hasta el momento hay nueve personas heridas y estas cámaras nos dejan ver la fuerte explosión y los vidrios que han caído y eso es lo que ha originado estas heridas en tejidos blandos. Primeras imágenes desde el aire, Yalena. Así es, Felipe, en estos momentos empezamos a conocer las primeras imágenes desde el aire, desde nuestro patrullero del aire para mostrarles a ustedes exactamente lo que está ocurriendo en este punto de la explosión que se presentó hacia las 5 y 37 de la mañana en el norte de la capital, exactamente en la calle 67 con séptima. Eso es lo que estamos viendo, la carrera séptima, importante corredor vial de la capital. Está cerrado, Yalena, está cordonada la zona, como es lógico, todavía no han reabierto el paso de los vehículos, ahí podemos ver bastante policía, un gran carro de bomberos y las fachadas de los edificios, la gente pues quedó atónita y ahí vemos las varias cuadras cerradas a la redonda, bastante seguridad, el CTI de la fiscalía y el cuerpo técnico de la policía haciendo las investigaciones y ahí vemos tapete de escombros en este momento sobre esta edificación que aparentemente iba dirigido el carro bomba contra la sede de Caracol Radio, ¿no? Así es, todavía no se da un reporte oficial de quiénes podrían ser los autores y contra quién iba dirigido este acto terrorista, ahí les mostramos y les describimos este punto, está muy cerca el corazón financiero de la capital, esa es la calle 67, la carrera séptima, obviamente hay cordón de seguridad en muchos cuadras a la redonda, ya se ha anunciado que el cierre vial en este punto es desde la calle 32 hasta la calle 72, la carrera séptima y la carrera novena están cerradas, los vehículos han tenido que ser trasladados hacia la circunvalar, aquellos que se dirigían hacia el norte de la capital y la otra opción es la carrera quinta. La carrera quinta y la circunvalar que en este momento también presentan congestión pero el tráfico ha sido desviado y ahí vemos la esquina del edificio donde funciona Caracol Radio, el consulado de Ecuador, la agencia de noticias F, la oficina del expresidente César Gaviria Trujillo, no sabemos exactamente hacia quién iba dirigido este carro bomba, las autoridades van a investigar y van a determinar posiblemente en los próximos minutos u horas quiénes fueron los autores y hacia quién iba dirigido. Y mire, esta edificación destruida. Sí, pero mire Felipe que prácticamente la mayor destrucción se centra aquí en la esquina de Caracol Radio, donde queda la sede de Caracol Radio, donde vemos este tapete de escombros en donde se encuentran ubicados las autoridades, porque la avería es en diferentes edificios, faltan los vidrios, hay escombros, pero este es el punto donde presenta más escombros, más destrucción. Exactamente, exactamente es la esquina donde queda ubicado Caracol Radio. Reiteramos que no hay un reporte oficial contra quién va dirigido este atentado terrorista, pero ahí vemos la magnitud de este carro bomba, reiteramos, que explotó hacia las 5 y 37 de la mañana, en este punto de la capital sobrevuelo que hace a esta hora el patrullero del aire, pero también hay que decir que las autoridades desde muy temprano también empezaron a patrullar en helicóptero la ciudad para conocer más detalles de este atentado y conocer de pronto si se realizaba algún tipo de otro movimiento. Ahí vemos estas calles contiguas, solas, lógicamente porque el tráfico ha sido desviado, las calles están cerradas y son varios edificios altos. Mire, estamos viendo en este momento en el patrullero del aire las imágenes de la torre donde funciona Caracol, aquí hay otra torre donde hay oficinas financieras, hay oficinas de abogados, en fin, y aquí está el cordón de seguridad, ustedes pueden ver exactamente el cordón de seguridad de la policía, se ve ese cordón verde y ahí está exactamente el punto donde se produjo la explosión y están los restos todavía del carro, el Swift 1.3, donde fueron colocados los 50 kilos de aparentemente anfo, según nos dijo esta mañana la policía. Noticias RCN con las imágenes desde el aire, el patrullero del aire sobrevolando en estos momentos la zona del atentado. Volvemos nuevamente a este punto, Felipe, donde se encuentra el edificio, donde están las instalaciones de Caracol Radio, donde se ve impresionante. Todo el primer piso destruido, Yalena. Todo el primer piso destruido. Podría ser que una de las cámaras que tuviéramos se tratara de eso, ¿no? Porque exactamente es el punto de la carrera séptima lo que hemos estado reiteradamente mostrándole a los televidentes en estas cámaras de seguridad que en exclusiva tienen noticias RCN para los televidentes, para que conozcan así la magnitud de este carro bomba instalado en este punto. Hay que reiterar también, Felipe, aquí con nuestro patrullero del aire vemos el tamaño de los edificios. Son edificios altos. Esa es la Torre Panorama, Yalena. La Torre Panorama, que es prácticamente uno de los edificios más altos en este punto de la capital. Y hasta los edificios, hasta los apartamentos más altos hubo destrucción de vidrios. O sea que la onda explosiva fue bastante fuerte porque alcanzó a llegar hasta esos puntos. Claro que sí, hasta el piso 12 veíamos y escuchábamos y hablábamos con algunos de los habitantes del sector más temprano. Nos decían en el piso décimo, en el piso noveno, en el quinto había gente atrapada. Ya tenemos entendido que han sido sacados, han sido rescatados debido a que las puertas estaban atoradas, no podían salir de sus apartamentos. Y tenemos entendido que ya los bomberos han ayudado a rescatar a gran parte de las personas. Son cerca de 500 viviendas, 500 apartamentos que habrían resultado afectados. Ahí vemos un helipuerto en uno de los edificios altos de esta zona. Y seguimos viendo la torre del centro que ustedes ven en el edificio del centro de Ladrillos. Es la torre donde funcionan las oficinas de Caracol Radio, donde aparentemente habría sido dirigido este atentado contra esta sede radial Colea en el día de hoy. Hay que ver también el edificio que está justamente instalado en frente de Caracol Radio. Felipe, que también muestra bastantes averías, bastantes escombros, porque se podría decir que ahí justamente en este punto de la séptima fue donde fue instalado este carro Swift, el carro bomba. Las autoridades han dicho que este carro no tiene antecedentes, pero hay que averiguar exactamente quién, de quién era. Que fue robado, ¿no? Que fue robado, exactamente, pero que el carro no tiene antecedentes. Este punto, volvemos nuevamente aquí a la esquina de Caracol Radio. Nuevamente les mostramos ahí en la parte inferior de sus pantallas, de la forma como quedó, se podría decir, la recepción, y donde posiblemente, donde está abandonado, donde estuvo abandonado, el carro bomba. Se ve gran destrucción en este punto, los escombros, los vidrios, y prácticamente los siete pisos que hacen parte de las instalaciones de Caracol Radio están totalmente destruidos, Felipe. La placa del vehículo, el Swift 1.3 BOO483, que había sido robado en días anteriores aquí en Bogotá. Y el patrullero del aire RCN está haciendo un sobrevuelo en círculo sobre la zona del atentado, y vemos la destrucción. Y aquí está nuestro patrullero del aire, está Leslie Pérez, también allá sobrevolando esta zona. Noticias RCN con despliegue informativo en tierra, por aire, desde muy temprano, minutos después del atentado, nosotros estábamos relatándole al país y al mundo lo que estaba sucediendo con este atentado. Lamentablemente reaparece el terrorismo hoy en Bogotá. Así es, Felipe. Sin embargo, el llamado del presidente Juan Manuel Santos es el llamado a la tranquilidad, de no dejarnos intimidar ni asustar con este tipo de actos terroristas. Unos actos que se estaban previendo podrían haber sucedido durante el momento de la posición, porque la ciudad estaba totalmente asegurada para evitar este tipo de actos. Sin embargo, prácticamente una semana después, Bogotá vive este acto terrorista, pero el llamado que hace no solamente el presidente Juan Manuel Santos, sino también su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, es a no dejarnos intimidar, a no perder la calma, y por supuesto que se va a combatir ese tipo de actos. Y el llamado a la ciudadanía es para que también presente su colaboración de cualquier movimiento extraño que se presente en la ciudad, lo hagan saber a las autoridades. Mire, Yalena, hay una sede bancaria en el primer piso de la edificación donde funciona Caracol, quedó totalmente destruida. Es una sede bancaria que hoy también es víctima del terror, y aquí está, mire, ahí se ve la fachada, ni siquiera el aviso quedó en pie, y todos los vidrios en el suelo, como es lógico, porque justo recibió todo el impacto de este carro bomba, con aparentemente ANFO, 50 kilos, según nos ha informado la policía, y nosotros hemos hablado también desde muy temprano con todas las autoridades quienes amable y gentilmente nos han entregado el reporte de la situación, se ha acordonado la zona, se han tomado medidas, se va a realizar en los próximos minutos un Consejo Extraordinario de Seguridad en Bogotá para tomar acciones drásticas contra el terrorismo, y como usted lo decía, posiblemente este carro bomba estaba preparado para el día de la posesión, lo postergaron ante tanta seguridad que hubo el 7 de agosto. Así es, Felipe, pues volvemos entonces a las imágenes en una de las partes de sus pantallas, a las imágenes exclusivas que Noticias RCN tiene de una de las cámaras de seguridad instaladas en alguno de estos edificios que ustedes observan en la carrera séptima, imágenes exclusivas que nos muestran exactamente la forma como vivieron personas, exactamente porteros, porque a esa hora, afortunadamente, no había muchas personas en la calle, en este importante sector de la capital, pero afortunadamente, como lo decimos, tenemos el balance de nueve personas heridas que en estos momentos están siendo atendidos en diferentes centros asistenciales. La mayoría de ellos han sufrido crisis nerviosas y también heridas en tejidos blandos, han sido atendidas en diferentes centros hospitalarios. Esta es la imagen que nos presenta el patrullero del aire en este importante sector de la capital.